Hola amigos redes, pues hoy hay una calenda de putla, pongamos de moda la santidad, es una calenda de la iglesia, ahí convocada hay un trofle por el padre y todos los que pertenecen a la parroquia no, no, no no ¡no no! Bueno inc sectores, las comunidades de salida, el œ Thanhlio nos lo ac 360 de personajes religiosos sí, sí, sí bienvenido a México pues ahí vienen todos los pequeños personificando a un santo, una virgen un personaje de la Biblia por ejemplo esos los angudas Tadeo le desconozco a los demás si no les diría pero ese creo es más característico la Virgen María la Virgen de la Natividad, la Virgen de los Remedios este y así y así de diferentes de diferentes de representación primera vez que se hace aquí en Putla esto la verdad y parece que se ve muy bonito bueno para los que somos somos católicos sobre todo los que somos católicos ahí vienen todos los pequeños personificando un personaje Jesús, María, José todos los personajes de la Biblia allá de ese lado de la Biblia de la Biblia de la Biblia ahí está el de la Biblia niños, jóvenes hasta Doña Leti anda ahí con Zajudas ahí este pues de todo ahí de todos los de todos los personajes de los momentos en lugar de hacerlo de las muerteadas de calendas y eso pues hicieron algo pongamos de moda la santidad de la Biblia así se llama saludos saludos peticiones gracias por estar ahí gracias estamos en este recorrido seguimos seguimos Marcos con más bailecito porque Marcos trae rico el rico y sabor de allá de la verdad son un montón de niños, jóvenes, adultos de todo eh porque pues al final es este todos los que van a la catequesis ahí vienen gracias, gracias por compartir los dulces hasta las señoras andan ahí hasta las señoras andan gracias, gracias por compartir los dulces ahí está miren y bueno después de ese recorrido que dieron por las calles de Putla pues ya este ya llegó a la parroquia La Calenda aquí tenemos nuestra parroquia de la Natividad de María aquí en Putla Oaxaca ahí vienen todos los niños, jóvenes adultos los que vienen personificando a un juego ese que personificando un personaje de la de la Biblia a un santo, a una virgen a alguien ahí se vienen entrando todos los niños, jóvenes, adultos ahí y sean bienvenidos vamos acomodándonos vamos pasando lo más cerca que se pueda acá del escenario donde va a ser la misa acérquese lo más que se pueda por favor hasta misa va a haber ahí están todos los la verdad un montón un montón de de personajes ahí tenemos a la Virgen de Guadalupe a la Virgen María a la Virgen de los Remedios pues de las que conozco de ahí tenemos muchas a San Judas a Jesús, a José a esos que traen esas esas túnicas no sé cómo se llaman ahí viene una Virgen de las Nieves también esa niñita que viene ahí bien cansada la verdad todo es bien largo un saludo a Pepe bendiciones a Pepe ya me echó la bendición el niño además de esta la entrada de la oficina parroquial hay agua para que yusse pasen por favor y no sé qué